Semana turística en Tayabamba, homenajeando a Santo Toribio de Mogrovejo. Porque Tayabamba tiene lo suyo, lo comparte con orgullo, esta tierra llena de riqueza cultural y ancestral, expresada en nuestras tradiciones y costumbres que perduran aún en el tiempo por más de 412 años consecutivos, celebrándose cada año del 24 de abril al 1 de mayo, la Semana Turística en honor al excelso tutelar Tayabambino, Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo. 24 de abril, romería y peregrinaje a Pegoy. Este día es uno de los más gloriosos y significativos dentro de las costumbres Tayabambinas, pues recordando el viaje que hiciera Toribio Alfonso de Mogrovejo por estas tierras lejanas, se escenifica el encuentro del ex arzobispo de Lima con el párroco de Collay, Evaristo Vergel Guamán. Se inició el peregrinaje a Pegoy, cargando su imagen en hombros por sus fieles devotos y acompañado por miembros del Comité de Fiesta, autoridades, visitantes y pueblo católico en general. ¡Gracias! 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 Tras cruzar los ríos del Cajón antes de llegar a la primera iglesia, se realiza el encuentro de ambas imágenes, prosiguiendo la procesión después de realizado el rezo en la iglesia de Tallabamba. Llegamos a la segunda iglesia, ya en el histórico paraje de Pegoy, y bajo la atenta mirada del santo patrón tallabambino, se realizó el almuerzo de confraternidad, donde se compartieron los mejores platos típicos de nuestra tierra. Continuando con esta costumbre, se inició el gran baile tradicional, acompañado por las bandas de músicos y los chirocos, para luego continuar con la romería Asia Collar. ¡Suscríbete al canal! 25 de abril, Gran Albazo Este día estuvo dedicado exclusivamente a encuentros deportivos de fulbito y vólibol, entre las delegaciones invitadas, que fueron la delegación de Santa Rosa de Lima, de Oacrachuco, y los hermanos tallabambinos residentes en la ciudad de Trujillo. Llegado las 12 de la noche, como todos los años, como parte de las tradiciones y costumbres, la gente llegó a presenciar el gran albazo, durante el cual se realiza una lucha frente a la iglesia matriz de nuestra ciudad, entre los huariz del barrio alto y los diablos pobres del barrio bajo, disputándose el honor de saludar primero a nuestro glorioso patrón Santo Toribio, Alfonso de Mogrovejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 26 de Abril, Día del Encuentro Este día todas las instituciones públicas y privadas de nuestra ciudad se organizaron para presentar sus mejores artes ya sea en los rubros de cocina, arte textil o agropecuario, siendo los ganadores acreedores a un estímulo para que sigan cultivando su talento Llegado la tarde, toda la gente se dirigió a la Capilla del Alto de la Caridad al Encuentro de Santo Toribio Alfonso de Morovejo y así acompañarlo en su entrada triunfal a nuestra ciudad y por la noche se realizó el gran baile con la presentación de la gran orquesta internacional quienes hicieron bailar y gozar con lo mejor de su amplio repertorio musical ¡Gracias! 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 27 de Abril, Día Central En este día se llevó a cabo por la mañana la solemne misa del Día Central para luego dar pase al brindis de honor ofrecido por el Comité de Fiesta 2017 presidida por el médico Robert Bogarín Vigo, alcalde provinciante Patás Señores visitantes de las diferentes ciudades que vienen a pasar momentos gratos acá en nuestra Tayabamba incluso veo desde el extranjero que viene acá nuestro primo Posquita a los que vienen de Trujillo a los que vienen de Chimbote, de Lima y de diferentes lugares a compartir con nosotros esta festividad tan hermosa y tan tradicional que tiene Tayabamba quisiera agradecer de manera especial la colaboración del Comité de Fiesta representado en nuestro fiscal que a su vez de hacer el trabajo preventivo ha estado trabajando con nosotros en el Comité vaya para él un reconocimiento y quisiera que le dé un fuerte aplauso porque la seguridad de ahí depende mucho de nuestra provincia de igual manera a la señora Alcira que ha estado trabajando arduamente con nosotros y a todos los del Comité a la señora Inés a la señora Gilda compartir una fiesta tan importante para mí es un orgullo tener que agradecer a todos los grupos folclóricos que hacen un sacrificio de compartir esta fiesta de manera especial al alcalde de Santiago de Chupo quien ha mandado un grupo tan conocido a nivel del ande liberteño o quizás a nivel nacional que son los payos hoy están con nosotros quisiera que le brindemos un fuerte aplauso al alcalde de Santiago de Chupo ¡Gracias! 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 Ya en horas de la tarde, la gente se concentró en el frontis de la calzada municipal para presenciar el colorido festival de danzas típicas de nuestra ciudad e importadas de nuestra región, causando beneplácito en el público asistente la participación de cada una de las 15 mojigangas. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! A este guillo se le da con fuerza cara. Eso, eso. ¡Vamos a otro! Otra vida señores, a ver, otra vida a ver, y a pesar que no, que no han comido tamal, pero que están muy fuertes, señores y señores. ¡Gracias por ver el video! 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 Ustedes lo ven, notoriamente es un color alzán, green lapado, alvo cuatro, procedencia Casa Grande, propietario de Chalán, nuestro amigo Marino, representando al distrito de Guayquillas. Alberto Espinosa Escobedo, Chalán Segundo Ruiz Olorte, representando al distrito de Patás. Bienvenido al punto de vista, el recreo. La oportunidad en el Ande, Lío Arteño. Listo. Bravo, bravo. Gracias. Muchísimas gracias a los cuatro homenajeados. En nuestro suelo peruano, tierra no es tradición, se baila la marinera con guitarra y con cajón. Y con sus alegriones, va creciendo el emoción, se da un abrazo de hermano y con el vaso en la mano. Se brinda por el amigo, el trabajo y por la unión de los heridos campeonados. Son que esa cance va a dar, a los peruanas con esperanza, con el pobre su lucha no está. Viva pago, su nombre del pecho, con sentimiento, con emoción. Porque sabremos que en nuestra patria nos ayuda. Caray, trabaja la siempre amiga, la no le firma que se lo juro, me dice Si yo llego con un amor por el amor ¡Oh, oh, oh, oh! Casa no termina la faena del campo, pero muy contento se va apartando, pero muy contento se va apartando. Casa no termina la faena del campo, pero muy contento se va apartando. Casa no termina la faena del campo, pero muy contento se va apartando. No es nada, solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya te estamos dando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo un ras Este que toma los niños como un otro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Venga que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, no le lleves al despacito Firmó en las paredes de tu laberinto Y ser de tu cuerpo como un escrito Por la tarde, como ya es tradición y costumbre Se realizó la imponente y solemne procesión de la imagen De Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo Excelso tutelar de Tayabamba Por las principales calles de esta ciudad No es nada, solo conmigo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Primero de mayo, homenaje al trabajador Tayabambino. Este último día festivo, el comité de fiesta ofreció a toda la población, invitados y visitantes, a una gran parrillada homenajeando al trabajador Tayabambino, donde a la vez se llevó a cabo la elección del nuevo presidente para el próximo año, recayendo nuevamente en la Municipalidad Provincial de Patás. Agradezco a todo el pueblo de Tayabamba por esa confianza que nos están dando para hacer nuevamente la festividad en honor a Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo. Con humildemente estamos trabajando para darle a Tayabamba lo que se merece y sobre todo rescatar nuestra cultura, rescatar nuestras tradiciones y hacer que sea un encuentro de lo que nos han enseñado, un encuentro del pasado, un encuentro del futuro y que nuestra fiesta sea la mejor fiesta del ande liberteño. Tayabamba Hospitalaria, con fe, tradición y cultura, te invita a participar y difundir nuestra fiesta patronal en honor a Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo. Tayabamba Hospitalaria, con fe, tradición y cultura, te invita a participar y difundir nuestra fiesta patronal en honor a Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo. Tayabamba Hospitalaria, con fe, tradición y cultura, te invita a participar y difundir nuestra fiesta patronal en honor a Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo.